hola cuáles y jugona y bienvenido un día más a mi canal y que no soy a este capítulo 9 de micro cubeta y bien bueno chicos mirad resulta resulta que he vuelto del net vital está haciendo lo que os dije y mirad lo que me ha spawneado en este cubo de aquí fijaos 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 anda un slime pero qué haces tú aquí campeón a matarlo un slime más para una de aquí o sea que este cubo de aquí para que lo sepáis chicos es un chung de slimes spawnean slimes vale así que ya lo sabéis aprovechadlo si por si acaso no queréis estar esperando en el spa un montón de tiempo hasta que salga como hice yo pues así tenéis slimes asegurados vale en este cubo de aquí en este fijaos el que está al lado de casa empezamos aquí veis pues este de aquí primero donde está la lava este lo vaciáis y esto es un chung de slimes aquí spawnean slimes chicos 16 bolitas mira muy tupendo pues la verdad es que no me lo esperaba me queda un poco del paquete he venido del nether y me ha spawneado ahí digo yo en serio que se vayan ahí tío pero bueno resulta que eso que es un chung de slimes así que ya lo sabéis chicos si empezáis el mapa y tal y no como se spawnean slimes del spawner que puede ser que tal vez o tardó un rato tiene que ver con una llena mientras esperáis y tal tener estado bastante pues ahí es para una ya lo sabéis no vais va a ser más rápido ahí que lo del spa web seguro vamos segurísimo 16 bolitas que bien donde puse yo ahora todas las bolitas aquí perfecto bueno me recargado de bloques un poco qué más que más he hecho bueno esto lo que me trae del nether picando un poco los cosillas de allí pero tampoco mucho tienen un poco más de comida como esta tengo de sobra no pero yo que sé más vale prevenir chicos y aparte voy a recoger esto que si no luego crece y caca bien con eso muy bien de comida madera a lo mejor un poco más me lleva estos dos de hecho de hecho con estos dos voy a hacer más antorchas con esto es un stack de gastar con esto de tener suficiente para rato y con esto de madera y eso de carbón suficiente vamos a continuar chicos está haciendo cositas ya digo lo que voy a hacer preparando poniendo mini bloque mini bloque son jueves mini bloque no medios bloques sino mini bloque esto maya bueno poniendo medios bloques aquí en la zona de la lana de los techos de los cubos del nether ahora cuando vayamos lo veréis lo que quiero decir como decía en los techos igual que hicimos aquí pero que subo esto veis esto de aquí encima de la lana para que no spawnen enemigos lo he hecho ahí enfrente también que donde nos esperamos daros los cerdetes que nos querían pegar que por cierto me tiré aquí y se cayeron al vacío como me puse una muralla de bloques aquí delante y fueron tontos y se suicidaron así que no le pega ninguno por suerte así que nos hemos quedado el resto conmigo espero en el techo de esto también y también he hecho para que lo veáis he dejado esta zona completamente limpia en el sentido de que no puedes poner nada van aquí si podría de hecho a excepto anda pues sí que es para una encima de los pues tenemos un serio problema ahora mismo así que vosotros está una y se encima de las setas pues fuera me acabo de dar cuenta pues fuera fuera ya porque éste no puedes poner aquí en ningún sitio a no ser que sea un bloque de setas madre mía el pedazo de me quiero ir de aquí sinceramente me da igual que me golpeé este pero quiero dejar esta zona limpia ay 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 me han cerrado ay que te había dicho el sino es verás al final lo mato porque el sino estoy echando una última mirada hay uno que es este que me falta que está el tío este encima para ella nos pone a seguro joder qué pesado eres tío de la mierda ya está ya me han mosqueado macho pero es muy pesado tío al final le voy a hacer de té con la tontería y se va a liar cansino joder déjame tranquilo trabajar aquí vale fuera por si acaso ahora sí que sí ya no es para unir nada el techo tampoco va a poner nada madre mía ahí te quedas vamos a cerrar esto para que no vengan esta gente que son muy pesados ahora ya sé que no vienen y he hecho lo mismo pues en los techos veis de aquí de aquí de allí enfrente de este cubo ya digo y veis que aparecen encima de la lona negra por eso estoy poniendo el techito y demás y bien un momentito me voy a disculpar que ponga pues todo esto que está de setas también te me dio floques porque por lo visto spawnean también hay dos cerdetes y como no quiero que me expone ninguno pues hago esto un momentito que no tardo mucho sobre todo aquí en otro sitio me da igual pero aquí no quiero ningún cerdete que en mi salida no vaya a ser que venga con prisas porque esté escapando de un gas o algo o de blazes o lo que sea o de cerdetes mosqueados y se líe ¿sabes? lo que me faltaba a mí aquí esto es lleno de cerdos vale ahora sí que sí dicho esto y explicado vámonos a la siguiente zona a la siguiente zona a la que quiero ir es a esta de aquí ¿recordáis? vamos a ir desde el techo de aquí que es más fácil que construir una escalera de aquí hacia arriba es más para una de cerdetes en serio bueno espero que no estén mosqueados que ha podido poner el creador que los cerdos de ahí estén enfados conmigo directamente para putear ¿sabéis? bueno esto el techo ¿veis? por aquí igual es huido y bueno básicamente no es lo que he hecho para no me spawnen cerdos y ni cerdos ni cualquier otro enemigo obviamente y poco más no he hecho nada más chicos vale vamos para allá un stack por favor a ver ¿cómo vamos para allá para no morir? piensa aquí hay lava puedo entrar por donde por este lado puedo entrar por aquí partiendo la de hecho voy a hacer eso ¿por qué no? a ver vamos a utilizar esto ojo que vuelvo a jugármela otra vez como siempre vamos a empezar jugándonosla este de aquí y aquel de allí he estado mirando yo cuando subí aquí al techo y creo que aquí no me conviene ir para nada pero para nada para nada porque solo hay un spawner y no hay cofre ni nada lo único que hay es verruga bisal de esta para hacer pociones es lo único que veo que hay y en aquel bloque de allí sí quiero ir porque hay un cofre pero aparte de eso a este realmente creo que voy a pasar de ir o sea es que no tiene nada solo lava un spawner en medio y para hacer pociones es lo único que hay o sea que creo que voy a pasar de ir lo mismo me acerco para que lo veáis y eso o sea tengo que pisarlo ¿no? para que cuente que he ido a todos obviamente pero que me refiero que no hay nada interesante por lo que ir ahí vale ya estoy en la altura esta de la lava ¿por dónde quiero entrar? ¿por la puerta principal o por el ladito? por el ladito ¿a que sí? yo creo que sí va a ser más fácil el problema es que hay dentro puede haber varios spawners y se me puede liar me gustaría aunque parezca una tontería me gustaría un spawner de blazes ¿sabéis por qué? para conseguir una barrita de blazes y poder conseguir hacer un stand de pociones y hacerme pociones por ejemplo de resistencia al fuego o de fuerza vale a partir de aquí vamos a vamos a ir para allá como que no quiere la cosa sí la 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 con precaución siempre por suerte no hay ningún como no estamos cerca de la zona final no está cargado y no salen no están saliendo gas por suerte de momento de momento obviamente obviamente van a salir en cuanto más cerca allí pero bueno vale venga una fila más este por aquí este por aquí este aquí y este aquí vale y ahora aquí vamos a poner esto para no caerme ahora quiero caer en el vacío ya sabéis escucho mucho mucho picho por aquí mucho certete sobre todo uy me cao sin bloques cuidado que estamos en el vacío cuidado vamos allá chicos a ver que hay aquí a ver que se cuece esta zona zombis bueno no me oh hay blazes hay blazes chicos hay blazes estoy escuchando blazes eh voy a romper esto ya perfecto no están mosqueados conmigo los cerdetes de aquí menos mal pues si aquí hay blazes ¿dónde está el blazes? aquí creo que se han mosqueado los cerdetes conmigo ¿verdad? no no con los blazes una barra una barra dame una barra una barra me lo has dado en serio una barra tío quiero una barra quiero una barra por este ya está ya está puedo romper el spawner hasta luego vale chicos vamos a matar a este no 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 déjate 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 madre mía las leches que meten menos mal que voy con con la armadura de diamante entre comillas vale chicos se ha jodido la cosa porque ahora están todos los cerdos todos como estos como podéis ver están mosqueados ¿con dónde han spawneado estos cerdos? ¿tú? ¿qué hacen esos cerdos ahí? ¿dónde habéis spawneado vosotros? ¿what? a lo mejor aquí no he quitado yo los bloques de no sé ¿dónde han spawneado esos cerdos tío? oh escucho un gas me has spawneado un gas chicos me has spawneado un gas me has spawneado un gas venga venga anda ven que te estoy esperando compañero venga anda pesado no no he escuchado he escuchado caer un cerdo me creía que estaba ahí bueno aquí que hay bueno aquí no hay ningún cerdete por lo que veo amigo aquí está la red de estar o hasta el inframundo para hacer el beacon ergo ese requisito ese logro ya lo cumplimos en este capítulo chicos vale aquí no voy a venir más obviamente así que no hay nada obviamente aparte de ese cofre ¿verdad? no vale pues esto lo voy a tapar y aquí puedes spawnear lo que lo que quieras ¿sabéis? pero antes antes vamos a arreglar el techo de esto por una sencilla razón pues no quiero que aquí me exponen bichos me da igual los que sean no quiero que me exponen en el techo enemigos tío no quiero no me apetece que no pasa nada pero como están los cerdetes mosqueados ¿sabéis? se van a estar enfados conmigo ahora ya sí que sí ahora ya todo un cerdete que vea le voy a tener que atacar me guste o no porque me va a atacar él pues ahora tengo que hacer esto con más razón ¿por qué? porque desde el techo si expone alguno va a saltar aquí a la plataforma esta y va a venir a por mí entonces paso hay que hacer esto sí o sí madre mía un montón de cerdetes que es por ahí que me van a saltar encima en cuanto termine el puente ¿sabes? para acercarme allí vale esto ya está ahora sí que sí me voy esta zona ya digo la voy a tapiar no pienso venir aquí más ¡hala! ¡vámonos! vamos a ir a casa cuidado que aquí había dos cerdetes ¿no? si no recuerdo mal ¿eh? aquí había dos cerdetes o han despauneado espero que hayan despauneado ¿veis? no sé dónde han despauneado antes esos dos cerdos tío estoy pensándolo ahora y no no sé aquí no seguro aquí la escalera no creo están todas las antorchas puestas ¿no? amigo menos aquí abajo ¿veis? aquí es donde han spawneado ahí no ha spawneado más menos mal tío vale uff pues he hecho eso ¿dónde has spawneado tú? bueno este sería lo mejor que has pones aquí que has ido por allá seguramente vamos a casa como decía vamos a hacer el beacon pero que ya que es la misión que tengo que hacer lo voy a hacer aquí en el nether el beacon ¿sabéis por qué? no sé por si acaso cuenta que no creo pues ya digo está mal esa se logro entre comillas pero bueno beacon necesito para el beacon 3 de obsidiana que tengo aquí obviamente 3 de obsidiana y 3, 4, 5 cristales anda tengo arena tengo 2 de arena 3 que diga me faltan 2 no me jodas no pasa nada tengo aquí plantado en teoría pues sabes que voy a coger esta arena total ya no me hace falta para nada esto vamos a los 5 cristales anda vamos a soltar porquerías que llevo encima 3 de hierro digo de pepitas de oro bloques vamos a hacer nomás slabs comida llevo llevo antorchas vale vamos a hacernos el stand de pociones con el stand de pociones ya esto puedo hacerme ah pero no tengo arena jajaja ay dios entonces para qué porque transformé toda la arena que tonto soy transformé toda la arena en arenisca con el montón de arena que había allí y la transforme en arenisca porque soy imbécil no voy a poder hacer botellitas pues esto no lo puedo transformar en cristal verdad bueno en arena normal y esto no se puede quemar verdad nope bueno pues no puedo hacer pociones chicos que putada bueno puedo hacer 3 puedo quitar esto de aquí 1, 2, 3 puedo hacer 3 pociones 1, 2, 3 puedo hacer otras 3 mmm que ahí abajo hay 2 más así 1, 2 y con este 3 puedo hacer 6 pociones 3, 6, 9, 9 9 pociones puedo hacer o sea puedo hacer una de cada por ejemplo una 3 de fuerza si no estaría mal hacer 3 de fuerza para matar al boss de fuerza para matar al boss o de resistencia para matar al boss vamos a hacer pociones de fuerza para matar al boss eh si, si, si si, si, si a ver, dame este dame este onda y hay otro aquí y otro ahí abajo que bien bueno vamos a hacer 3 y ya está necesito más con fuerza me vale perfectamente chicos mmm que interesante tengo ajá esto lo que tengo también tengo que tener por aquí esto tengo que tener esto tengo que tener esto y una de no, de restos ¿no? de restos era para que no me acuerdo como era la poción si te puedes creer tío que sea posible como era pólvora no me acuerdo tío vale igual hace tanto que no hago pociones que ya ni me acuerdo chicos a ver pociones agua 23 primero es esto eso si me acuerdo después es esto y para ampliarla era resto ¿verdad? era para ampliar las restos ¿no? para ampliarla a más duración la pólvora la pólvora era para hacer las plas y esto era para hacerlo de nivel 2 ¿no? creo que sí no hay mucho caso me voy a llevar las pociones ya porque lo mismo no hace falta hoy fíjate poción de fuerza para matar al boss yo lo veo ¿eh? yo lo veo bueno tarda poco no tarda mucho esta es la poción de fuerza o de resistencia al fuego ¿no? de fuerza ¿no? resistencia al fuego es la de la más macrín ¿no? correcto tres minutos no me acuerdo si era reston pólvora para hacer las plas esta era para hacer las de nivel 2 ¿no? y la reston ¿para qué era? tío no me acuerdo chicos ¿será posible? no me acuerdo tío bueno tres minutos de fuerza 130 sabéis que me quedo estas pociones con un acuerdo voy a hacer esto por probar ¿eh? con una estas dos me las quedo no pasa nada pero un acuerdo pues mejor probo con una que cargarme dos ¿no? es lo más sencillo hace tanto que no hago pociones Dios ni me acuerdo ya exacto esta es para ampliar 8 minutos 130 pues voy a quitar esta y voy a meter otra de reston pues entonces era como yo pensaba vamos a hacer estas pociones también de 8 minutos ya con una voy encima me vale de momento vamos a ir a bueno espérate es que esto no va a tardar mucho ya que si está me llevo las tres pociones oh que si me las llevo de hecho voy a llevarme dos y voy a dejar una aquí por si acaso me matan que puede ser puede llegar en el caso perfecto esta voy a dejar aquí puesta vámonos vamos al nether voy a hacer el beacon y vamos a ver si puedo ir a otro cubo yo creo que si me da tiempo al menos un par de cubos visitarlos que pasa hay algún carajote por aquí algún tontainas que hace ese hay de donde spawne a ese tío ahí siempre hay un bueno este es el que estaba antes verdad claro es el que me expone aquí es ahora ir hasta allí a ver esta es usted está usted hemos quedado conmigo cerdt usted no está hemos quedado conmigo me parece correcto me está sonando de arma llevamos 20 minutos tío pues al final vamos a tener más capítulos de lo que pensaba vamos a decir 5 minutos más un ataque ese vale vamos a hacer esto el beacon o el faro como queráis llamarlo conseguido ya tenemos todos los logros que nos pedían hechos vale vamos a ir aquí a un momento acaso a soltarlo lo he hecho aquí por si acaso se activaba que ya sabía yo que no iba a pasar pero bueno ya digo está mal dónde está la bajada tío aquí vamos a soltar aquí el beacon vale y con esto ya está cumplido todo solo nos falta ir a matar al boss está todo esto hecho faltaba el beacon veis conseguido solo nos falta ir a matar al boss y poner pues los 6 bloques esos que tenemos aquí preparados estos de aquí y matar al boss final no sé si llevármelos no porque en este capítulo no creo que lleguemos al boss ni de coña ya no da tiempo nos pone a otro míralo otro ahí veis como eso es de slimes es un chung de slimes tío bueno saberlo me hubiera ahorrado trabajo antes tú vale no sé si el cerdete no está mosqueado conmigo ahora mismo para nada es un colega ¿no? de colegueo ¿qué pasa tío? vamos a intentar a ver si puedo tirarlo al vacío molaría tirarlo al vacío porque no quiero que se mosquee no quiero que te mosquees tío yo sé que yo voy a quitar esto un momentito a ver tío no te vayas para allá quieto ahí quieto ahí no bueno te quieres poner ahí me parece no te vaya a poner ahí está hasta luego venga no quiero animales tontos por aquí dando por culo y puteándome a ver como decía allí es que no quiero ir veis no hay nada no hay ningún cofre veis lo único que hay es un spawner de cerdetes creo y lo único que hay es verruga y sal para hacer pociones así que es tontería ir a ese cubo ya digo porque no no lo necesito ¿sabéis? es tontería pero bueno voy a ir porque ya sabéis que hay que ir visitar todos los cubos porque si no no tiene gracia el mapa así que vamos para allá aquí pueden salir esto vamos a abrir también por este lado ojo que estamos en territorio de gas es decir que van a spawner gas porque estamos cerca ya del castillo castillo que está allí ¿veis? el techo ya está cargado o sea que pueden salir gas perfectamente así que tener mucho cuidado estos cerretes no están las moscas conmigo ¿verdad? bueno vamos a venir aquí aunque ya digo no me interesa porque no hay cofre no hay nada pero como hay que tocar todos los cubos pues lo piso y ya está visitado además quiero también evitar que exponen aquí cerretes obviamente ahora ya estoy aquí spawner de cerretes como podéis ver y no hay nada solo perruga bisal para hacer pociones y ya está pues este cubo lo doy como visitado ¿vale chicos? aquí si me interesa porque tiene un cofre a ver que hay en ese cofre aquí hay un gas por ahí está con la leche sabía yo que me iba a spawnear ¿dónde estás? tienes que estar cerca ¿eh? me estoy escuchando me estoy poniendo a los nervios suicídate venga tío ese colega tírate ahí hay gracias perfecto bueno este cubo como decía ya lo doy por visitado madre mía un montón de cerretes que me ha aparecido allí arriba ¿dónde está el gas? tío ¿dónde está el gas? lo estoy escuchando por allí me estoy poniendo nervios que ya sabéis que esta gente ataca a tradición cuando menos te lo esperas tío míralo hijo de grandísimo dios hay dos tío malditos cast los odio bien me di no está muy lejos tío y el otro me he perdido de vista el otro hay que jugarsela chicos hay que jugarsela así o sí como me gusta que se suiciden ellos solos es lo más divertido de este mapa vale chicos hay gas y hay dos no uno sino dos o sea que ojo ojo que me podrían matar ahora perfectamente podrían dispararme una bolita de estas que van a tradición y matarme automáticamente tío así que mucho cuidado con los gas hay que tener en cuenta que tienen que estar cerca ay dios están allí tío no ven gas no ven oh dios hay tres gas tío mira uno aquí otro ahí y otro por ahí arriba ay dios ya me estás hablando de armas mira que bien me voy de aquí hasta luego esta segunda arma me parece cinco minutos más aunque alarguemos a 30 vale pero porque quiero ver el cubo este aquí enfrente más que nada una vez que lo vea ya dejamos el capitulín por aquí y solo nos quedará este este de aquí arriba otro igual que está allí enfrente y el final que es allí enfrente esto de aquí creo que va a ser donde tenemos que poner los bloques porque aquí ahí veis aquí hay de esto de verlo que no se puede romper así que tiene toda pinta que es donde tenemos que poner bloques que diría que sí no sé pero es lo más probable veis hay seis no dos tres y tres seis ahí es donde hay que poner los bloques supongo que será que es para abrir la puerta que es donde está el fallo final del mapa ya lo diré cuando lleguemos y nos queda eso chicos nos quedan estos tres cubos y el final a lo mejor vamos al final y paso de estos cubos tío más que nada porque es que si no vamos a ir despeoneando bichos de estos mientras esté yendo de aquí a allí va a ser complejo pero bueno habrá que ir de otras formas que remedio hay que pisar todos los cubos chicos me guste o no hay que hacerlo porque si no no tiene gracia el mapa fíjate ahí está venga vamos bien el problema de momento estamos quitando todo tipo de spawneos de cerdetes de estas zonas lo cual me gusta y me congratula mucho el problema es allí porque allí van a salir gas y un montón de cerdes el techo de aquí ya de por sí iban a spawner gas y ahí arriba también o sea joder está la cosa compleja un spawner de creepers claro no hay nada más aparte del cofre este de aquí no, no pues voy a coger el cofre y leen por culo el resto del cubo así os lo digo a ver siempre en el de abajo vale el de abajo vale llevo el cofre ya en el de abajo ya si no tres de oro en serio para eso me haces venir hasta aquí tío que asco bueno aquí no había nada como podéis ver este cubo ya lo doy por visitado y en el siguiente capítulo chicos recta final recta final yo creo que acabamos el mapa yo creo que sí ¿dónde cojones me habéis spawnado vosotros? me spawné a esa ¡ah! joder de aquí qué tonto soy claro tío hostia hasta aquí me ha spawnado celdos no sé dónde de cómo pero bueno ya sé por dónde han salido no te estoy empujando ¿eh? no, eres tú solo tú estás andando para allá yo no soy eres tú mira, mira ¿veis cómo eres tú? hasta luego a ver tu amigo te está llamando voy a buscar a tu amigo tío tu amigo dice que una fiesta ahí abajo no, no, no por ahí no hay una fiesta ahí abajo tío ve con tu amigo hombre joder en serio tío me da igual te tiro por ahí no tengo ningún complejo hasta luego adiós diviértete a ver si me caiga vale ya sabía yo que me había dejado una zona sin poner algo ahí porque spawned avancer desde aquí no sabía por qué bueno chicos pues lo vamos a dejar por aquí en el siguiente capítulo recta final quedan estos tres cubos y el final o sea que matar al boss y eso así que en el siguiente capítulo vamos a darle caña sabéis que vamos a hacer la escalera aquí en este capítulo y así la tengo ya hecha para el siguiente venga ganar juego ya sabéis que hay dos gas o tres ya no sé cuánto habrá así que me la estoy jugando mucho muchísimo así que vamos allá la escalera pues igual que antes vamos a hacerla de bloques y pondrán torchas para ganar spawned bichos y ya está ay dios estoy jugando que hay tres gas por ahí dando huertas y yo por aquí en medio haciendo el tonto ay dios no me digas que todo el bloque este es enteros de lava tiene toda la pinta si es entero de lava mal vamos muy muy mal vamos ay dios ay dios todo lava en serio tío no me juegas va a ser todo lava ¿verdad? ah no ah pero no hay nada no hay nada ¿no? no hay nada tío no hay nada chicos un spawner ahí en medio y ya está pues no voy a entrar en este cubo tampoco cubo visitado ya chicos así os lo digo este cubo está ya visitado vale vamos a coger ya los medios bloques estoy jugando a tope ahora mismo otra vez medios bloques es para poner aquí perfecto y aquí vamos a poner antorchas para que nos ponen enemigos ya digo la recta final está hecha chicos vale pues este es el último cubo normal grande me refiero son más macrims no hay cofre ni nada como podéis ver así que aquí no voy a entrar cosa que me ahorro vamos a hacer una escalerita como que no quiera la cosa por aquí mismo vale vamos a vermos pues voy a estas son las llevamos 30 minutazos pero viene el techo de este bloque vale y lo dejamos por aquí vamos a hacer la escalera por aquí tío encima del cristal nos ponen enemigos así que no hay problema estamos en el techo que pasa hasta luego hasta luego he dicho para 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 loco madre del amor hermoso castillo final ahí enfrente hasta luego vamos a poner esto antes de acabar el capítulo y lo dejamos por aquí chicos en la recta final madre mía madre mía ahí hay algún sitio veis por allí que spawnean cerdetes allí no hay antorchas a lo mejor en esa escalera en ese escalón puede ser no extrañaría vale chicos como podéis ver aquí en el techo pues pueden spawnear de todo gas creo que no no parece un 5x5 y este estorbo ahí en medio así que aquí solo pone arient cerdetes el techo de esto lo tengo por dentro de medios bloques porque si no me van a spawnear los bichos ay dios ahí arriba dios santo ahí si salen gas veis ahí enfrente en el techo sí que salen gas el malo final está ahí y aquí está el final chicos madre del amor hermoso que llegamos al final no lo puedo creer tío final de la serie chicos siguiente capítulo visitamos esto visitamos esto y vamos a matar al boss final aunque el capítulo dure 40 minutos me da igual hay que ir sí o sí para que había y así pero así lo digo ya me buscaré yo la manera de subir luego bien bueno chicos tal chico nocho se despide este capítulo 9 de microcubes y como siempre os ha gustado ponle felitos y suscribiros siguiente capítulo pues el final creo porque vamos a abrir esto vamos a ir aquí a ver que hay en estos dos que no tardaremos mucho me imagino con peligro bastante de gas aunque con tantos cerdos ahora mismo no spawnería ningún gas lo cual mola y entraremos aquí pondremos los seis bloques esos que nos piden y iremos a matar al boss final que está ahí dentro básicamente bien así que chicos hasta el próximo adiós chicos madre de amor hermoso que escalera me es peligroso me he hecho yo aquí ¿verdad? voy a arreglar esto ahora yo fuera de cámara no quiero caerme en el vacío ni de coña hasta el próximo ¿verdad? ¿verdad? ¿verdad?